Este sábado en Cine 21, la historia que tú conoces, pero en el lado oscuro. ¿Quién eres? Yo sé quién soy. ¿Quién eres tú? No lo sé. La señorita perdió la memoria. Una chica de alta sociedad en un lugar desconocido. La policía ha comenzado la búsqueda de Alicia Doxon de 19. El multimillonario Luis Doxon ha ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por su hija. Todos quieren encontrar a Alicia. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Necesito recordar. Malicia en la ciudad de las maravillas. Véala este sábado a las 21 horas por Canal 21. Tome el control.